Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho a un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Ay, qué horrible sufrimiento Ay, qué horrible sufrimiento Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Me hubieras hecho a un lado Me hubieras hecho a un lado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Ay, qué horrible sufrimiento Fuerza, la verdad No creía que tú Fuerza, la verdad Fuerza, la verdad Esa es la verdad Quisiera, la verdad